Me parece que es una cuestión democrática muy importante. Es el fortalecimiento del ejercicio, del conocimiento de las plataformas electorales de los candidatos hacia la gente. Ahora bien, me parece que el tiempo no es un tiempo necesario para un desarrollo de lo que uno piensa en diferentes tipos de políticas. Vos no podés hablar de economía en dos minutos, es imposible. Creo que en el debate presidencial está el trazo grueso de hacia dónde encamina cada uno de los candidatos. Por eso destaco la participación de Alberto Fernández en esto, dando líneas gruesas de lo que no va a hacer y de lo que sí tiene pensado hacer. Ahora, cómo lo va a hacer, no lo podés explicar en dos minutos. Y mucho menos después en 30 segundos. Ahora sí, lo importante es cuando te dice, vamos a reactivar la economía, vamos a fomentar el consumo, vamos a generar líneas de financiamiento con tasas accesibles, vamos a mejorar la capacidad productiva de las pequeñas y medianas empresas, vamos a alimentar la producción nacional, vamos a tratar de honrar los compromisos de la deuda. Creo que da cierta tranquilidad, pero también da un enorme compromiso. Que no lo podés explicar en tres minutos, es muy difícil explicarlo en tres minutos. Pero bueno, creo que el pueblo también necesita saber hacia dónde vamos con cada uno de los candidatos. Y en eso creo que se vio Alberto Fernández, una persona natural, una persona que no tuvo el coaching de ir a lucirse para la televisión, sino que fue natural, espontáneo. Y justamente sin un libreto previo, más allá del libreto que tiene su propia campaña como candidato a presidente de la Nación Argentina.